Tierra Mágica y de la Eterna Primavera, Guatemala Hola, soy Elizabeth Gramajo, Miss Guatemala Mundo 2018. Tengo 22 años de edad, estudio Psicología Industrial, soy activista por el PRO del Medio Ambiente, soñadora, trabajadora y lucho por cumplir mis metas. Tierra de volcanes y mares, ríos y montañas, flora y fauna que hacen que tengamos una eterna primavera. Impresionantes lugares turísticos, platillos típicos y colores de nuestros trajes nos caracterizan como guatemaltecos, llenos de valores, color, sonrisas y mucho amor. Los invito a conocer mi mágica Guatemala. Nos vemos en el Miss World 2018. Hasta pronto, China.